Las siete y un minutito, una hora menos en Canarias, el día de Santa Cristina de Bolsena, que es donde más se la recuerda, pues es una señora, una joven, que se enamoró de Jesucristo, como todas las monjas, digamos que esa es la fórmula que se... Pero la familia estaba en contra, el padre le hizo toda clase de perrerías, la otra se negó a jurar de su fe, y al final, con dos flechas venidas de no sé dónde, pues mataron a Santa Cristina, que ascendió a los cielos. Bien, felicidades a las Cristinas, hay varias, que celebren hoy su onomástica. Hoy es un día, pues como estos días atrás, algún chubasco en el norte, como es normal en verano, y en Madrid 33 grados de máxima, la máxima nacional en Valencia 41 grados, y la mínima de nuevo volvemos a los 12 grados en Burgos, en Burgos, en León y en la Gélida Lugo. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a contarles el chasco de ayer, porque lo de ayer fue un chasco morrocotudo, y al mismo tiempo, el plantear la realidad de lo que pasa en España. España se ha argentinizado hasta tal punto que estamos en una situación peronista, es decir, el peronismo nos hace cada vez más pobres, y estamos cada vez peor, pero seguimos votando peronista. Esta es la realidad. Pero qué es lo que, si se fija uno bien, qué es lo que ha pasado. Luego lo debatiremos, Girauta y Carlos Cuesta. Girauta está hoy muy... le hecha la culpa a Feijó. Bueno, yo creo que en su partido favorito, Vox, ha perdido 630.000 votos. Y le he hecho la culpa a las encuestas, que a quien han equivocado es al PP. O sea, Llerabascal no tenía... él nunca tiene la culpa de nada. O sea, en los feudos donde estaba Vox, ha perdido Vox. Donde más tenía, más ha perdido. Algo habrá hecho mal Vox, ¿no? Por ejemplo, no dejar que vengan aquí ninguno de sus candidatos, porque al líder se puso Machirulo y se puso Chulín, y entonces se fue con El País y con Radio Nacional. Resultado, desconexión total con sus bases. Pero nada, sigue con la idea de que hay una conspiración, ahora son las encuestas. Las encuestas a quien han perjudicado, aparte de dejar en ridículo a los medios, todos, pero a todos, hasta a Tezanos. Es que es evidente que le ha salido bien la jugada a Sánchez y que la gente, hay gente en la izquierda, donde el trabajo de tantos años, de manipulación, de mayoría bromadora en los medios, pues sigue funcionando. ¿Dónde funciona especialmente? Las elecciones la ha ganado la Cataluña separatista. Separatista incluyo al PSC, que ha ganado las elecciones y no le sirven para nada. Porque ni gobierna Cataluña, ni Barcelona, pues de aquella manera, y donde estamos, hasta ahora estábamos en manos de un pistolero. Ahora estamos en manos de un pistolero y de un prófugo de la justicia, cuya situación legal es imposible de arreglar. Porque es lo que no quiere es pisar la cárcel, no sea que le dé un virus. Y acabe como el Barça, cuando juega afuera, que tiene problemas gastrointestinales. Y porque además hay elecciones en un año en Cataluña. Entonces todo el mundo va a jugar a, vamos, los separatistas, a la independencia ya. Consideran que a Sánchez es fácil pedirle, porque lo da todo, un referéndum de independencia ya. Lo vestirán como lo quieran vestir y Puigdemont pedirá lo que tiene que pedir. Bueno, para eso es un prófugo golpista. O sea, no le vamos a pedir a Otegi respeto a la vida humana, ni a Puigdemont respeto a la unidad nacional. Ha habido errores en la campaña de la derecha, sin duda, sin duda. El PP se lo ha creído, porque es lo que daban todas las encuestas. Pero todas las encuestas. Y Vox ha fracasado. El miedo a Vox funciona en una parte de la izquierda, no en la derecha. Pero al final lo que aparece es un mapa partido en dos. España está dividida en dos mitades y nosotros estamos en una. Digo, nosotros, esta casa, yo personalmente estamos en una mitad. En la mitad que defiende España. Hay una parte de España a la que le da igual romperla, desguazarla, estar en manos de los criminales. Bueno, allá ella. Pero España ha pasado por peores situaciones. Incluso dentro de la democracia, yo recuerdo cuando ganó las elecciones del 86, Felipe González. Que salió el bellotari Rodríguez Ibarra leyendo en público una lista de los periodistas contra el PSOE que tendríamos que irnos de España. O sea, esto ya lo hemos pasado. En el 93, que es cuando Felipe González empieza la campaña de que la derecha es el franquismo, el Doberman y esas cosas, ayer gritaban como posesos los seguidores del psicópata, que sigue siendo un psicópata. Un psicópata con éxito es simplemente que no la ha cogido la policía. Pero es un psicópata y lo será toda su vida. Un psicópata. Igual que el peronismo será toda su vida un cáncer. Cáncer que ha convertido a Argentina, del país más rico del mundo, en uno de los más pobres junto a Haití, Cuba. Pero el problema de fondo es que hay guerras de las que no te puedes borrar. Hay mucha gente. ¡Ay, disfruten lo votado! Que es una de las palabras que más me indica. No, la derecha no ha sido capaz de ganar. Bueno, pues tiene que hacerlo mejor. Primero, dejar de soñar con las mamarrachadas de Rajoy, que ya era un mamarracho, e ir construyendo un liderazgo más sólido en torno a Feijoa. Me parece que el discurso quizá ayer estuvo bien, porque a Sánchez se lo puso imposible. Imposible. Yo creo que vamos a elecciones para Navidad y en esas elecciones hay una posibilidad de rectificar, que a lo mejor puede ser rectificar mejor sin ser suficiente. Puede ser. Pero esta historia, repito, la vimos con Felipe González, que había empezado ya el asalto al Poder Judicial en el 85, en la primera legislatura, y siguió haciéndolo. Y nos rodeaban, nos espiaban, nos atacaban, nos injuriaban, nos sentaban en el banquillo, etc. Es decir, para mí no hay una gran diferencia. La diferencia es que tantos años de desistimiento, de defensa de la nación española en Cataluña, por parte de la izquierda y por parte del PP, pues se han traducido en que Cataluña es el bastión. Es decir, la Cataluña separatista manda en la España dividida. Ese es el mapa que sale. Dice, bueno, luego han fallado, tampoco en Madrid han votado tanto como a Feijóo, como a Ayuso. Bien, pero esto no significa nada. Esto significa que esto es en julio. Y que acertó el psicópata al ponernos en el día de más calor del año. Esto quiere decir que el PP ha perdido votos en Madrid. No, de hecho la izquierda no los ha ganado. Se ha movilizado menos, y en ese sentido acertó el psicópata al ponerlo en el día estadísticamente más caluroso del año, que es exactamente el 23 de julio. Pero cuando se defienden unos principios, esos principios no se pueden dejar de defender cuando uno tiene principios. Cuando Napoleón arrasa y entra en Madrid y pone a su hermano de rey, pues los españoles no dejaron de luchar. Y por supuesto contra el separatismo y el terrorismo no dejaremos de luchar. Se puede perder, se puede ganar, pero que no se puede dejar de luchar. Hay una derecha pancista que dice, bueno, nos acomodaremos, ya han salido los empresarios. Un gobierno de coalición, anda, mamarrachos, empresarios, que sois basura. Toda la publicidad de la Agenda 2030, que es el comunismo disfrazado de sandía, de verde, toda la hace el IBEX 35. La pueden escuchar aquí todos los días, como en todos los medios. ¿De qué vais? Vais de cobrar el bonus y la agaros a la costa azul, que luego no cabe aquello de millonarios, es incomodísimo. Pero el problema de España es que de ayer lo que sale es una situación, bueno, de bloqueo total. Estamos entonces peor. No tan peor. No tan peor. Porque afortunadamente, hace dos meses, en circunstancias normales, la izquierda perdió prácticamente todo su poder territorial. Entonces, las autonomías son del PP y en alguna de Vox. Vamos a ver si a Abascal no le da por echarse al monte y fundar con Julio Ariza la congregación de hermanos resistentes de San José María Escrivá de Balaguer o el yunque de Nuestra Señora. A saber, porque lo de ayer fue un discurso absolutamente disparatado, cobardón, sin asumir ninguna responsabilidad, él nunca se equivoca, él siempre es infalible, pero ha perdido 630.000 votos. El PP no ha perdido 630.000 votos. PP ha ganado no lo suficiente y la gente no ha dicho la verdad a las encuestas o la ha dicho, pero el verano ha hecho imposible que eso se plasme. No lo sé. No lo sé porque es muy difícil saberlo y habrá que ir escudriñando por zonas. Pero el panorama general es ese. Todo va a depender de que Puigdemont considere que le conviene a su proyecto de la Cataluña separada y hostil a España que le conviene abstenerse para que salga Sánchez porque no tengan duda de que el pistolero y por supuesto el PNV su papá, socio y ayer ya casi desheredado por supuesto que lo van a apoyar. Para todos los enemigos de España Sánchez es un chollo. Conviene que los que somos amigos de la nación y lo vamos a seguir siendo digan lo que digan las urnas y no vamos a cambiar y no nos van a cambiar nos podrán cerrar pero callar no nos van a callar vamos a seguir diciendo que Sánchez es un psicópata que ha conducido a España a una situación ingobernable que a él puede que le dé igual pero que al final lo probable lo más probable es que nos dé la posibilidad en Navidad de volver a votar y votar mejor. La democracia es un mecanismo indoloro para cambiar de gobierno sin recurrir a la guerra civil bien es verdad que la izquierda vive en plena guerra civil y la derecha blandita tampoco gana ayer el grito era no pasarán ¿quiénes no pasarán so payasos? si lleváis cinco años en el poder ¿quiénes no pasarán? bueno viven en su mundo ¿por qué? porque tienen todos los medios en su mano se los dio el PP tienen todas las televisiones de todas todas absolutamente ya se vio en la encerrona a Feijó ni Vallés todas ¿y esto qué es? esto es el fruto de la política blandurria de Mariano de Soraya y de Montoro ¿es otro el PP? pues claro que es otro y además tiene que ser otro para despabilarse ahora los que soñaban con un rajoyismo del poder nos vendrá a la mano por los errores y tal se equivocan ni lo merecían ni además lo han obtenido luego ahí también se pone una reflexión entonces ¿qué pasa? ¿puede ser presidente Sánchez y jorobarnos cuatro años más? puede ¿es es verosímil? no sinceramente yo creo que no puede pasar puede pasar que se presente en Sánchez con Begoña Puigdemont y su señora la rumana y y Cumpido y su señora la militara y se planten en no sé en Bayona o bueno como ya pasó otra vez como cuando fueron los encuentros ¿se acordáis? de que era vicepresidente de de la generalidad de Cataluña que se encontraron con la ETA y y pactaron que no matara en Cataluña ¿pueden pactar un referéndum para destruir España? pero claro que pueden y esto nos va a hacer rendirnos nunca nunca porque lo que alumbraron es una sociedad basurienta y a la basura la basura lo que hace falta es barrerla dentro y fuera Pedro Sánchez estaría en condiciones de convertirse en el primer presidente del gobierno que llega a la Moncloa habiendo perdido las elecciones resultado inesperado endemoniado tras el 23J que convierte a Feijón ganador de los comicios con 136 escaños y un 33% de los votos y al golpista Puigdemont como el poseedor de la gobernabilidad de España de Junts depende Pedro Sánchez con 122 escaños dos más que en las elecciones del 19 pueda reeditar el gobierno Frankenstein alcanzando los 172 diputados los independentistas reclaman la amnistía y un referéndum de independencia y a pesar de que su portavoz Miriam Nogueras dejó anoche claro que no hay nada que pactar con Sánchez la experiencia Frankenstein esboza un gobierno donde el candidato socialista pueda alcanzar el ejecutivo en segunda vuelta cediendo ante el golpista Nuestra prioridad es Cataluña no es la gobernabilidad del Estado español no nos vamos a mover ni un milímetro porque nosotros sí tenemos memoria Pedro Sánchez tiene muchos deberes pendientes con Cataluña y no les debemos nada no les debemos nada de hecho ahora mismo desde aquí le mando un abrazo gigante a Xavier Trías porque Pedro Sánchez echó a Xavier Trías pactando con la derecha no me temblará en absoluto el pulso al seguir manteniendo la posición nosotros no haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada de nada ¿qué significa nada? antiguamente en catalán se decía res a cambio de res ahora dice a cambio de nada nada porque tenía que ser la nada de España la que diera el res que es también nada y la cosa también el referéndum con garantía de respetarlo el Parlamento Español no puede aceptar un referéndum para destruir España porque es el fin del régimen constitucional es un referéndum ilegal clamorosamente ilegal es un golpe de Estado quedaría Sánchez en este caso que estaba a la cabeza simbólicamente ahora tendría que estar realmente a la cabeza y presentarlo en el Parlamento y que lo aceptara el Parlamento que no lo aceptará vamos a ver que Sánchez ha subido dos escaños tampoco crean ustedes que es que y y Podemos tampoco ha prosperado me parece que tiene saca más o menos lo mismo 31 tenía 35 4 menos o sea ha subido dos Sánchez y ha bajado 4 Podemos es decir que tampoco es que haya sido otra cosa es que la necesidad evidente que tenía y tiene España de evitar un fin de año horroroso en la economía pues lo vamos a sentir lo va a pagar el ciudadano común la clase media el autónomo lo va a pagar lo va a pagar ¿por qué? porque tenemos una izquierda con una serie de medios de comunicación que oscilan entre la psicopatología y la dictadura comunista que es en lo que están que han conseguido hacer una trinchera de odio que la gente le tiene más miedo a las víctimas de la ETA como Ortega Lara que a los asesinos que a los pistoleros como Tegui esa es la realidad la izquierda española prefiere a la ETA antes que a Vox y prefiere a los separatistas antes que al PP ¿por qué? porque es una basura es una basura y esto no facilita a ningún gobierno a lo mejor a los de Libres les facilita el bonus pero no hay gobierno posible en estas circunstancias simplemente ahondaríamos en el proceso de golpe de estado que es destrucción del estado destrucción de la legalidad y por tanto destrucción de la economía pues sin legalidad no hay economía posible vamos a ver ayer salió Núñez Feijó estaba muy tranquilo hay que decirlo llevaba el discurso escrito que es como hay que llevar estas cosas no improvisar al estilo de Abascal pero bueno los dos tenían motivos para llorar lo que pasa es que él tiene una baza ahora ha ganado las elecciones las ha ganado en votos y en escaños con clara diferencia y por tanto el rey le tiene que encargar a él primero la funda la formación de gobierno al final al final han estado a siete escaños de ganar de la mayoría absoluta que tampoco es nada imposible de conseguir en otras elecciones y eso es lo único que la soberbia de Sánchez a lo mejor no le permite contemplar pero bueno ayer Feijó dice que va a seguir diciendo lo mismo con el resultado previsible Alberto Niño y Feijó va a aceptar el encargo del rey de formar gobierno pero sus 136 diputados junto a los 33 de Vox suman unos escasos 169 escaños que unidos al diputado de UPN y en el mejor de los casos al de coalición canaria sumaría un insuficiente grupo de 171 diputados el líder popular reúne a partir de las 5 de la tarde a la junta directiva nacional donde se van a analizar los resultados y donde Feijó volverá a pedir al PSOE que no bloquee el gobierno de España Santiago Abascal pierde 19 escaños y cerca de un 3% de votos con talante serio y preocupado el líder de Vox cargaba en su discurso contra las casas de encuestas y los medios calentaron el voto útil contra Vox tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez han expresado públicamente su deseo de pactar un gobierno Díaz suma 31 diputados al frente de sumar 4 menos que unidas Podemos en 2019 vamos a escuchar a Núñez Feijó Sánchez Santiago Abascal y Yolanda Díaz Los españoles y las españolas han hablado y conviene escucharles yo lo he hecho toda mi vida y lo volveré a hacer ahora han querido que el PP obtenga la victoria en las elecciones y por tanto como candidato con más apoyo en las elecciones generales con toda humildad me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros el bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años ha fracasado ha fracasado hemos estado toda la campaña alertando del peligro de unas encuestas claramente manipuladas que han llevado a algunos a vender la piel del oso antes de cazarlo y que han tenido una clara consecuencia la desmovilización además hemos visto a los medios afines al Partido Popular apelando de una manera que no podía ser más burda al voto útil y perjudicando la suma de la alternativa y hoy creo que la gente va a dormir más tranquila desde mañana me pongo a dialogar con todas las fuerzas y formaciones progresistas y demócratas de nuestro país para garantizar el gobierno en España desde mañana me pongo a ello bueno dice la planchadora que lo demócrata en España es el golpe de estado y el terrorismo pero esta es la izquierda que hay y en qué ha perjudicado lo de Abascal ayer es de Aurora Boreal lo de Feijó es hacer de tripas corazón y sobraban los coros y danzas de la sección femenina o sea pero que bailote habéis esos payasos la única que no bailaba era Ayuso que al parecer es la única que conserva un poco de cerebro en ese partido ¡Eh! ¡Oa! 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 Feijó a la Moncloa pero ¿sois imbéciles o qué? son imbéciles no, no son imbéciles o sea la militancia en un partido te ciega te entontece y repites la ya sobraba el balconcito sobraba la plebe todo eso sobra y viene sobrando hace años hace años eso es una mamarrachada eso es echarle carne a las fieras que previamente cobran por la carne que les echas eso es una bobada y lo único que hace es quedar mal yo ayer bueno cuando hablaba Feijó me parecía que hacía lo que tenía que hacer pero claro cuando oía a las cheerleaders ahí con sus pompones digo vamos a ver pero estas imbéciles no se han enterado de que hace tiempo que acabó el partido apagaron los focos del estadio y que no se ve no esto continúa y tiene que continuar pero claro que tiene que continuar por supuesto aquí haremos todo lo posible para derrocar este proceso que es un proceso destituyente de España y hagan referéndum no hagan referéndum nosotros estaremos defendiendo a la nación la constitución y la libertad que nos va mal no es la primera vez que nos va mal y con el PSOE siempre nos va mal y esta no es una excepción ahora otros han cambiado el partido popular por ejemplo el partido popular de Rajoy es el que crea la mayoría mediática aplastante que hoy le permite a la izquierda decir no pasarán no pasarán ¿quiénes? ¿dónde? y funcionar el partido popular tuvo un golpe de estado en Cataluña y entonces en lugar de disolver la estructura del golpe de estado convocó elecciones para quitarse de en medio la presidenta de la generalidad en funciones se llamaba Soraya Sáenz de Santa María y el presidente Mariano Rajoy y todavía lo ha sacado en procesión supongo que al borde de una empanada ya no se le entiende nada ni cuando habla casi mejor es una vergüenza el partido popular no ha depurado su partido ayer decía Feijoy y es verdad que salen de una crisis hace poco más de un año que era mortal para el partido bueno se ha recuperado de la crisis pero no para la victoria pero ahí sigue Mariano y ahí sigue Casado y ahí sigue Teodoro con sus guardiolas o sea es que en fin estas cosas hay que hacerlas a fondo y si no las haces pues son tumores que se enquistan y ahí están pero en fin otros estarán más preocupados nosotros estamos acostumbrados a la guerra y por supuesto que aquí seguiremos mientras tanto legalitas bueno siempre es un buen consejo Federico hacerse de legalitas antes de irnos de vacaciones nos podemos hacer de legalitas y además vamos a tener opción a ese abogado especialista las 24 horas del día 9100-665 9100-665 es el teléfono de legalitas y además si eres oyente de ESN Radio te ahorras el primer mes del primer año mejor casi imposible es la mañana es radio bueno esto esto de hoy hay que hay que contarlo hoy vienen a la tertulia Carlos Cuesta Girauta y Vieto Rubido pero ante todo lo que sucedió ayer lo primero cuando íbamos contando los resultados hay que saber hacerlo lo más difícil es hacer frente a la verdad que te molesta y esto la verdad es que el programa de ayer fue ejemplar en ese sentido en ningún momento se ocultó lo que estaba pasando te puedes jorobar más o menos pero la realidad es la que es siempre que la sepas contar y ahí queda grabado para que aprendan los jóvenes cómo se hace periodismo pero además hay que estudiar eso es Federico porque hubo mucho que contar y hay mucho que contar y para eso está en marcha el máster en periodismo digital radio y televisión creado por UNIT y Libertad Digital clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid con formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del grupo de Libertad Digital está abierto el plazo de inscripción para el mes de septiembre puedes consultar los detalles en unit.edu.es o llamar al 91 060 44 13 91 060 44 13 bueno el Partido Popular cogió a un chico de Ciudadanos buen chico creo ¿no? yo ni me acuerdo de cómo se llama yo probablemente él tampoco tenía Cayetana de candidata la puso en Madrid bien pero no en el Congreso donde la portavoz es Cuca Gamarra alguien puede creer que ante el golpe de Estado el referéndum en Cataluña Cuca Gamarra puede articular intelectualmente alguna oposición es imposible yo entiendo que Feijóo ha hecho con los retales y los trozos que tenía del PP lo que encontró pues ha hecho un ensamblaje potable que ha llegado hasta donde ha llegado ahora bien en Cataluña no ha presentado a nadie porque este muchacho ¿verdad? con todos los respetos no es nadie aún así ha tenido un resultado no tan bueno como decía Michavila pero tampoco tan malo los que no han subido son los de Vox que tenían más razones para quejarse que nadie el PP venía de dos pero pero Vox estaba en dos en dos se ha quedado claro que esto será culpa también de las encuestas aquí va a resultar que la culpa de perder 630.000 votos o sea es que el resultado es este y conviene recordarlo en el 19 Vox tuvo 3.656.000 votos en las de ayer 3.033.000 votos perdió 630.000 votos eso de quién es culpa aquí por ejemplo los candidatos de Vox en Cataluña no pudieron venir a hacer campaña porque no les dejó Pascal creía que así me castigaba a mí a mí tienes que nacer tres veces para castigarme a Santi eres tú eres tú el que se ha cargado a tu partido eres tú y nadie más que tú y solamente tú y tú y tú y tú también es el único que lo puede remediar quita yunqueros y opusinos y vuelve al Vox de antaño al que estaba en el campo al que estaba en lugar de en la novena estaba en la agricultura en la ganadería etcétera como es que no te han votado en Murcia a lo mejor es que escuchan el radio y como no lo oían es que no has dejado que salieran tus candidatos yo no sé cuántos votos mueve el radio pero es la única radio de verdad de la derecha liberal que hay es que no hay más ni buena ni mala ni regular no hay otra pero tú pero tú tú de qué vas a Murrio ay señor bueno pero vamos con lo del Partido Popular que era el que tenía que ganar y tampoco ha ganado pero no iba a ganar solo y la compañía también ha fallado o sea que ha fallado Don Quijote y Sancho Pante el Partido Popular no ha alcanzado sus expectativas en Cataluña las encuestas llegaban a darles ocho escaños y se han quedado en seis Vox no crece y mantiene los dos representantes que tenía el PSC de Illa ha barrido a la izquierda los socialistas han obtenido 19 escaños por delante de su mar que es segunda fuerza con siete diputados los mismos que los republicanos que tras sus pactos con Sánchez han caído desde la primera a la tercera posición y se han dejado por el camino la mitad de los diputados logrados en 2019 pasando de 13 a 7 el triple empate lo completa el partido de Carles Puigdemont Vox mantiene como decíamos los dos que tenía Rufián anoche no hacía autocrítica y creo que debemos sentirnos muy orgullosos y muy orgullosas porque el contexto era terriblemente difícil terriblemente difícil terriblemente difícil gastroenteritis esto es como el Barça así no se puede jugar ha perdido la mitad de los escaños la izquierda claro lógicamente esto que hará bueno lo comentaremos lógicamente encarecer los apoyos a Sánchez porque el que más ha apoyado a Sánchez es la izquierda que es al que peor le ha ido ¿por qué? porque Cataluña es una sociedad hecha pedazos Cataluña es una sociedad donde gana un partido que no puede gobernar el PSC no ni gobierna en Barcelona ni va a gobernar en España lo que hace es no dejar gobernar y la gente lo vota pues una gente enferma pero como en Navarra y en el País Vasco y dice bueno es que entonces pero algo tendrá no, 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 no es que hay gente que es que vota muy mal es que hay gente que vota muy mal o sea tiene lógica que los de la izquierda voten a PSC hoy que viene Vox pero si Vox no está además por minorías raciales deberían respetar a Garriga el negro de Vox que es de lo más potable que hay y los tiene arrinconados en el Parlamento ¿cuántos medios tiene la derecha en Cataluña? ninguno repito ¿cuántos medios tiene la derecha nacional en Cataluña? ninguno ¿el hombre alguno tendrá? no, ninguno ¿y en el País Vasco? ninguno ¿y en Navarra? ninguno bueno el diario de Navarra más o menos pero UPN ha quedado en una situación rara es decir inútil por cierto Teruel al piste se ha quedado sin al piste bueno vamos ahora con esta situación del otro la otra antiguamente le llamaban a Turquía el hombre enfermo de Europa bueno aquí en España tenemos dos señoras muy enfermas Vasconia como llamaban antes y Cataluña el Partido Socialista del País Vasco ha sido el partido más votado en la región empatando a cinco escaños con Bildu y PNV sin embargo los proterras han logrado seis representantes en el Congreso uno de ellos por Navarra y en el País Vasco los de Otegi siguen creciendo y quedándose apenas mil votos de los nacionalistas el PP no ha alcanzado allí los objetivos marcados y ha obtenido únicamente dos escaños uno en Vizcaya y otro en Álava solo uno más que las pasadas generales Andonio Ortuzar hemos conseguido nuestro principal objetivo consolidar el grupo parlamentario vasco en Madrid al alcanzar los cinco escaños ponemos en valor este logro en medio de una confrontación política como la que hemos vivido y una polarización tan grande que claramente nos ha perjudicado durante toda la campaña pero vamos a ver que un polo era Otegi que es vuestro hijo la ETA nace de una escisión llamada Aegui las juventudes del PNV nace en una sacristía hija del PNV eran unos de una macho y de un cura es así y sigue siendo así pero pero es igual son separatistas racistas nacieron así y prefieren hundirse antes que romper su pacto contra España solamente un necio como Mariano Rajoy el tío más nefasto que ha tenido la derecha al frente y lo ha tenido 15 años pudo decir aquello yo me fío de Aitor una semana después de votar los presupuestos le votaron la moción de censura por cierto ilegal etc bastante les importa estos bueno el Senado ha sido otra cosa en el Senado sí que el PP tiene una mayoría absoluta si el PP ha logrado la mayoría absoluta en la Cámara Alta los de Feijó han obtenido en el Senado 120 escaños que sumados a los 23 que le corresponden por designación autonómica alcanza la cifra de 143 senadores 10 por encima de esa mayoría Sánchez pierde el control de la Cámara e Izquierdas por la Independencia la coalición formada por las que Rey Bildu es la tercera fuerza también logran representación el PNV y Junts así como los navarros de UPN y tres partidos minoritarios canarios bueno había se habló mucho de las circunstancias la verdad es que cuando bien lo miras se han quedado incluso si contamos UPN vamos a suponer que está en el bando nacional a seis escaños hemos hecho a cinco si sale 171 con coalición canaria se han quedado cinco escaños de la mayoría fruta tampoco es que sea una cosa tremenda pero por ejemplo recuerdo cuando aquí Ignacia de Pano contó como Gerona y Lérida eran dos escaños seguros para la derecha si Vox y PP pactaban y solo se presentaba una lista ¿cómo vamos a presentarnos con el PP que es el PSOE azul? ¿cómo vamos a ir con Vox que es el atraso y tal resultado ni en Gerona ni en Lérida? esto es así esto es así y la derecha tiene que asumir que tiene difícil ampliar su base social porque tenemos una sociedad podrida que prefiere vivir de paguitas aunque viva fatal a lo argentino y ir tirando y vayan días y vengan ollas y me han dado para un videojuego y bueno no estudiamos pero es igual como nos dan el aprobado y ya veremos esto es así es una sociedad envilecida estupidizada pero que está contenta hace buen tiempo y otra de gambas bueno media ya no podemos pagar toda la de gambas así empezó Argentina hace 70 años pero bueno ¿qué es lo que ha pasado en las famosas provincias de cuatro escaños? los resultados los resultados en las circunscripciones que repartían cuatro escaños han sido clave como se preveía antes de los comicios en Lugo Orense y Salamanca el PP ha logrado tres diputados frente a uno del PSOE en Lérida sin embargo los populares no han obtenido representación y los socialistas la han aumentado en un diputado mientras en Cáceres León, Burgos, La Rioja o Albacete ambos han empatado a dos bueno y dirán ustedes ¿y entonces ahora que van a hacer las encuestas? yo ahora que he adoptado a Michavila no voy a renegar yo creo que todo lo que tenemos hay que sumarlo incluso yo estoy dispuesto a mandarle la enciclopedia a Álvarez a Cuca Gamarra para que empiece el aprendizaje del español con tal de que la quiten de portavoz del Congreso el feijo tiene que rearmar un partido no solo una plataforma electoral que también por lo más probable creo yo hay que los más pesimistas dicen no formará gobierno con Puigdemont que durará un año hasta el referéndum porque el parlamento no lo va a aceptar la monarquía queda liquidada la constitución queda derogada y los imbéciles de turno con el país a la cabeza y la SER sociedad tan quebrada como Cataluña y que se mantiene en pie porque los políticos quieren o sea el Barcelona debería estar en segunda y la SER debería haber sido vendida hace años nosotros nosotros compramos una cadena por cierto nosotros no debemos dinero y ellos tienen siete o ocho cadenas nacionales ¿para qué las quieren? para verter odio todas las mañanas para verter odio cada mañana diciendo que es que hay media España la que hay que liquidar el espíritu de la checa pero lo cierto es que en las encuestas diga lo que diga a Bascal a los que más han perjudicado es a los del PP primero por el ridículo que han hecho algunos hablando de ministerios luego porque la pobre cuca antes de alfabetizarse y yo me ofrezco mandarle tengo el parvulito que es la primera lo primero que se nos daba de cuatro o seis años la P con la APA mi mamá me mima yo amo a mi mamá o sea bases cosas básicas alguien de la Rioja no puede no saber hablar español ayer salió canturreando le faltó bailar una jota y luego pues menudo leñazo nos pegamos o sea bien está para esto es lo que llamaban antes el payaso de las bofetadas el don Tancredo a don Tancredo que era un señor se pintaba de estatua lo mató un toro don Tancredo hacía perfectamente de estatua se enharinaba por eso era Mariano Rajoy ideal y se quedaba parado hasta que un día llegó un toro que se ve que no tenía mucho respeto al estatua le pegó una cornada que lo mató y así acabó don Tancredo si es que no te puedes estar quieto bueno pero qué va a pasar ahora con las encuestas cuatro de las cinco grandes empresas privadas de sondeos han fracasado en sus vaticinios para el 23J dando por hecha una victoria clara del bloque de centro derecha que finalmente no se ha producido contra todo pronóstico ha sido el CIS de Tezanos el que más se ha acercado a los resultados finales aunque es verdad que con horquillas tan amplias que era difícil fallar bueno y además que ha estado haciendo lo que llaman tracking es decir seguimientos con el dinero de todos Tezanos ha orientado la campaña del PSOE es un caso de malversación yo sinceramente tengo ganas de que alguien los del Vox digan lo que digan pues la verdad es que nadie se los acaba de creer y los del PP que se lo creen más como no dicen nada yo tengo ganas de alguien que de ver a un candidato que diga y Tezanos va a ir al banquillo y si hay justicia a la cárcel pues es malversación de fondos ahora en un país en que una tía que dice que tenemos que trabajar una hora menos y cobrar más y que se pasa horas planchando y dan tres millones de votos es un país que está bastante mal ya digo peor está Argentina pero vamos en esa línea y la mutua si ahora os digo subir ¿en qué pensáis? puede que en las temperaturas no, no yo pienso en las próximas elecciones solo podemos subir bueno esa es una opción pero podemos pensar también ¿tú qué crees? ¿que alguien nacido ahí en el tremedal va a bajar la guardia? no, hombre no esto solo pudiera mejor bueno habrá quien piensa también Federico en las facturas en la electricidad el pan las verduras los refrescos menudo trimestre lo que nos espera están vaticinando ya unas importantes subidas de todo para la vuelta del verano pero que no lo hagan con tu seguro que no lo hagan con tu seguro atento si tu aseguradora te dice de repente que tienes que pagar más dile que tú por ahí no pasas y vete a la mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea es fácil llama al 91 555 55 55 91 555 55 55 te lo digo o te lo cuento vete a la mutua bueno pues vamos a a la prensa económica a ver como describen este panorama siempre se dice que lo nada tiene más miedo nada es más cobarde que un millón de dólares salvo un millón de euros el panorama que sale de España es como para invertir en Portugal naturalmente es la mañana de Federico es radio bueno Luis Fernando Quintero muy buenos días que tal Federico buenos días bueno atención atención como arriesga hoy expansión en el titular uff si si tremendo si si se la juega si riesgo de bloqueo político si si riesgo de bloqueo si o sea a lo mejor también de desbloqueo o sea que entenderá por desbloqueo o por riesgo no lo sé bueno pues si expansión el resumen que hace de la jornada vivida ayer es ese riesgo de bloqueo político resumen que Feijó gana pero Sánchez resiste y podría reeditar un Frankenstein con Puigdemont digamos que uno de los periódicos que más se moja bueno o no es cinco días dice el partido popular gana con poca ventaja y España se asoma al bloqueo pero eso sí dice el PSOE frena a la derecha con un resultado mejor que en 2019 nadie da por hecho lo que vaya a suceder ni siquiera el economista que es quien ve más claro un gobierno Sánchez abocado a un gobierno precario ante la débil economía esta es la gran cuestión esto pasa factura y la factura la vamos a ver en los próximos meses no de hecho la factura ya la estamos pagando estamos a julio si las elecciones si la soberbia de Sánchez le permite creer yo creo que se lo permite que en las próximas elecciones puede mejorar su resultado y por fin ganar las elecciones porque las ha perdido si tiene ese purito bueno pues pues hay una pero hasta diciembre o sea los meses que nos esperan van a ser terribles si van a ser terribles están los inversores esperando a ver que sucede en la apertura de los mercados no va a suceder de momento nada no no y ese bloqueo a ver como pasa factura en los mercados que será quizá la reacción más inmediata en el mundo económico muy bien pues lo seguiremos contando vamos a las noticias de cercanías y seguimos y seguimos